El año de 1922 en que estamos Ya murió Julio Martínez, ahora si libres quedamos Montaron en sus caballos, les donaron los clarines Y van con rumbo a mil días a perseguir a Martínez Salieron de Valparaíso y van con rumbo a mil días Ahí les dieron razón que estaban en Barranquilla Decía que sus talamantes Martínez, yo soy tu amigo Traigo la orden de matarte, si no te rindes conmigo Martínez me contestó, talamantes soy tu amigo Primero muerto tirado, que yo rendirme contigo Martínez y talamantes se agarraron a balazos Y parecían gallos finos, echándose en abacazos El cuerpo de talamantes lo llevaban en camillas La cabeza de Martínez en los tentos de una silla Salieron de Valparaíso, salieron poco a poquito Y van a velar los cuerpos en el rancho del Cerrito Y a con estar en la sombra de un higuera Ya murió Julio Martínez, el mero león de la sierra Salieron de Valparaíso, salieron de Valparaíso, salieron de Valparaíso